Comienza a formarse el mapa político de adicciones a los precandidatos de cara a las elecciones internas del próximo 30 de junio. Repasamos qué intendentes ya han expresado su apoyo a los precandidatos. Álvaro Delgado es el precandidato que más adhesiones ha recibido por parte de los intendentes. Cuenta con el apoyo de Pablo Caram, intendente de Artigas, quien estuvo en el lanzamiento de la agrupación Decentro, movimiento que apoya la candidatura del exsecretario de la Presidencia. En la inauguración de Decentro, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, anunció su apoyo a Delgado e indicó que... Y sentimos el inmenso orgullo de estar apoyando a este gobierno y apoyando al futuro gobierno de la República. En ese mismo acto, el intendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra, anunció que con el Partido Nacional gana el país. Por eso el motivo de Decentro, por eso el motivo de este agrupamiento político en el cual perseguimos un único fin, que es colaborar, ayudar al triunfo del Partido Nacional y si gana el Partido Nacional, seguramente triunfaremos todos y triunfará el país. Por su parte, José Churramendi, intendente de Cerro Largo, anunció en su cuenta de X que Delgado es garantía de descentralización, de más mejoras para el interior y de profundización a los grandes cambios que lleva adelante el gobierno. Dentro del sector aire fresco, Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, así como Fernando Echeverría, intendente de Flores, anunciaron en el Congreso de ese movimiento su apoyo a la precandidatura de Delgado. En un acto realizado en diciembre por Espacio País, Enrique Antía, intendente de Maldonado, estuvo en el escenario acompañando el acto del precandidato. Por su parte, Nicolás Olivera, intendente de Paisandú, recorrió en los últimos días el departamento con Delgado e indicó que... En el día de hoy, el suamo de la campaña. En Florida, cuenta con el apoyo del intendente Guillermo López. Para que esta ocupación se comprometa e impulse la candidatura de Álvaro Delgado para la presidencia de la República. En tanto, Alejo Umpierre, intendente de Rocha, dijo en su cuenta de X luego de un acto electoral que la casa está en orden y más que candidato tenemos futuro presidente. La banda no es para cruzarla a cualquiera al pecho. Con certeza y futuro, Álvaro Delgado, presidente. En San José, su intendenta, Ana María Benta Berri, dijo en el programa Compromiso Nacional que... Después de hacer una campaña desde donde vamos a acompañar en primera línea a nuestro precandidato, Álvaro Delgado. Por su parte, el intendente de 33, Mario Silvera, indicó en el Congreso del Partido... La tranquilidad de que con Álvaro Delgado, presidente de la República, desde el primer minuto sabe cuál es el camino, la forma de transitar ese camino y cómo y con quién debe hacerlo. La solución la tiene él y la vamos a acompañar todos. Dentro del Partido Nacional, Laura Raffo cuenta con el apoyo de Guillermo Besosi, intendente de Soriano, quien participó de la presentación del sector Sumar. Se espera que Jorge Gandini cuente con el apoyo de Omar Lafluf, intendente de Río Negro, con quien comparte el mismo sector dentro del partido, por la patria. Todavía no se sabe qué sucederá con el intendente de La Valleja, Mario García. Fuentes cercanas al intendente indicaron que se perfila a oficializar su apoyo a Laura Raffo. En filas coloradas, el intendente de Rivera, Richard Sander, anunció en diciembre su apoyo al precandidato Tabareviera en un acto del sector vallista realizado en la Casa del Partido Colorado. Desde el Frente Amplio coincide que tres de los cuatro precandidatos anunciados por la fuerza de izquierda actualmente son intendentes, por lo que apoyan su propia candidatura. Estamos hablando de Carolina Cose, intendenta de Montevideo, Yaman Duorce, intendente de Canelones, y Andrés Lima, intendente de Salto. Bueno, muy buen informe de Bruno Esteves. Después cuando les digan tal intendente apoya a tal, ya lo vi en BTV Noticias, obviamente.